¿Qué pasa con todas esas máquinas del amor que están detrás de la pantalla? Hoy tenemos videazo de noticias. Sí, hay un par de noticias que me llevaron la atención y que quiero compartir con ustedes. Son cinco en específico, así que ¡comencemos! La primera noticia es una noticia sobre nuevas formas de pago, para ser más específicos, sobre Match. Match ha lanzado una nueva forma de pago llamada Match Pay, que en realidad, bueno, no es una nueva forma de pago. Ya habían algunas otras aplicaciones que lo utilizaban, por ejemplo Mercado Pago, que es el tema de pagos con códigos QR. ¿Y cómo funciona esto de los pagos con códigos QR? Simplemente el comercio va a tener un código QR, son estos códigos cuadraditos negros, y nosotros simplemente vamos a tener que abrir la aplicación de Match y escanear estos códigos. Y así vamos a efectuar el pago. Yo personalmente no soy mucho de los códigos QR, de hecho no los he ocupado casi nada. Prefiero el pago con NFC, pero es una opción más, está ahí. Por el momento desconozco cuántas empresas estén utilizando esta forma de pago ya, pero habrá quienes yo creo les gustará esta nueva modalidad de pago, así que ahí lo tenéis. La segunda noticia, segunda noticia de ofertones. Se viene el Cyber Monday, aquella fecha en donde supuestamente tenemos súper descuentos. Ya sabemos que acá en Chile todo inflan los precios. Pero bueno, de repente por ahí sí salen buenas ofertas. ¿Y cuándo Isaac es el Cyber Monday? Bueno, el Cyber Monday en realidad son varios días, va a ser desde el 2 al 4 de noviembre. Así que si quieren lo anotan por ahí. Y durante esos días van a haber ofertones acá en Chile. Yo personalmente prefiero esperarme al 11 del 11 o al Black Friday, que en realidad el 11 del 11 es la fecha en donde las páginas chinas, ya sea Aliexpress, Banggood, etcétera, lanzan también promociones especiales. Tienen muchos productos, muchos descuentos. Lógicamente también hay por aquí empresas que inflan los precios y todo. Y de repente, claro, bajan el precio del producto, pero suben el del envío. Pero en realidad encuentro de que hay mucha más variedad de ofertas de lo que hay, no sé, en el Cyber Monday o en el Cyber Day acá en Chile, etcétera. Bueno, pero ahí ustedes verán en qué fecha finalmente compran. Si es que quieren comprar donde los chinos, se esperan al 11 del 11. De hecho ya hay algunas ofertas por ahí, hay algunas promociones de Aliexpress. Ahora por el contrario, si hay algún artículo de Estados Unidos que les interese, pueden esperar al Black Friday el 27 de noviembre y comprarlo ahí. Así que apunten ahí todas esas fechas maravillosas para aprovechar las ofertas. Ahora la tercera noticia que también encontré práctica e interesante, sobre todo a los que utilizan PayPal, es que Tempo acaba de activar o implementar el tema de retiros de dinero desde PayPal hacia Tempo. Para los que no saben, Tempo también es una aplicación que permite tener una tarjeta de prepago ahí en el celular, una tarjeta virtual. Y estuve probando este sistema de retiro de dinero desde PayPal a Tempo. Y la verdad es que es menos rápido que el retiro desde PayPal a Match. En Tempo se tarda alrededor de tres días hábiles, si mal no recuerdo. Pero por aquí les voy a dejar las capturas de pantalla, para que vean que en realidad no tuve ningún otro inconveniente con hacer el retiro de dinero. Y para los que se estén preguntando de cuánto es la comisión, es de 4,99 dólares. Es una tarifa plana, por decirlo así, independiente del monto que vamos a retirar. Siempre pagaremos eso. Así que ahí tienen una opción más para retirar dinero desde PayPal. La cuarta noticia tiene que ver con aplicaciones bancarias. Como muchos sabrán, otros no sabrán, por eso hago este video. El Banco de Chile ha sacado una nueva aplicación. Y en realidad estuve mirando a ver, yo todavía no la he descargado, sigo utilizando la versión antigua. Pero quise ver qué tan bien le ha ido. Así que me fui a Google Play a ver en realidad las evaluaciones y comentarios de los usuarios que ya la están utilizando. Y la verdad es que le ha ido más o menos normal. Tiene evaluación 3.1 al momento que estoy grabando este video. Y la aplicación antigua tiene 3.8. Bueno, la verdad es que estuve leyendo aquí los comentarios. Y la mayoría encontró bonito el cambio a nivel estético y de fluidez de la aplicación. Pero en realidad sacaron muchas funciones que tenía la aplicación antigua. O que por el momento no están implementadas. Así que esperemos de que ahí el Banco de Chile se ponga las pilas con el tema de la aplicación bancaria. Integre todas estas funciones que falten. Y quizás ahí la evaluación de la aplicación suba. Alguien de aquí se la ha descargado ya. Lo deja ahí también en los comentarios a ver qué tal le ha ido con esta nueva aplicación del Banco de Chile. Y la última noticia. Todos aquellos amantes de los pagos NFC. Y es que por fin se agregó una tarjeta de débito compatible con Google Pay. Google Pay para los que no saben es la aplicación que se utiliza en el celular. Para poder pagar de forma inalámbrica con el teléfono. Simplemente acercando el teléfono a la maquinita ahí de... Y la primera tarjeta de débito que va a tener esta función junto a Google Pay es en realidad la tarjeta de débito Mastercard del Banco Ripley. Actualmente solamente funcionan algunas tarjetas de crédito con Google Pay. Que son las tarjetas del BCI, el Banco Vice y de la CMR Falabella. Esperemos que con esto las demás instituciones, bancos en realidad se pongan las pilas también con la implementación del pago por NFC. Sobre todo con Google Pay. Que en realidad es mucho más transversal. Así que si les gustó esta clase de videos, me lo dejan en los comentarios. Así puedo hacer videos de noticias más seguidos. Y sé que les interesan. Se cuidan. Toman agüita. Y adiós con sus cuerpos. Nos vemos en el siguiente videazo.